Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Erling Haaland sigue dando mucho que hablar Algunos dicen que va a fichar por el Barcelona y otros que lo va a hacer por el Real Madrid Jaume Roures, máximo avalista del Barcelona y dueño de Media Pro pues acaba de decir que el Barcelona puede fichar a Haaland sin problema Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente alemana muy importante acaba de informar que Erling Haaland y su padre han tenido hoy mismo una reunión con su actual club, el Borussia Dortmund para decidir definitivamente su futuro para la próxima temporada Las estadísticas y las apuestas en estos momentos Dicen que el 50% Haaland va a fichar por el Barcelona y el otro 50% lo va a hacer por el Real Madrid y Haaland ya ha decidido su futuro Haaland lo tiene claro Erling Haaland acaba de comunicar a su actual club, el Borussia Dortmund que va a jugar la próxima temporada Atención En el fútbol club Barcelona Sin lugar a dudas es la mejor noticia del año ver a Erling Haaland liderar este pedazo de proyecto que tiene nuestro querido Barcelona Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo